Con mira a firmar un convenio de intercambio cultural, alumnos de la Universidad de Calgary de Canadá visitaron algunos espacios representativos de la cultura de nuestro estado. Del 10 al 13 de mayo, informó el director del Museo de la Memoria, Juan Carlos Ramos Mora. Se está ya elaborando un convenio marco de colaboración de intercambio con la Universidad de Calgary entre el gobierno y el estado a través del Fideicomiso Colegio Historia de Tlaxcala que pueda redituar no solamente en el intercambio de conocimientos sino también en el intercambio vivencial de recursos humanos. Seguramente ya podremos estar obteniendo algunos beneficios para los compañeros. Contla, Atlapa, Guamantla, San Miguel del Milagro fueron algunas de las comunidades visitadas para conocer sus artesanías, gastronomía, arquitectura y cultura en general. Es un importante intercambio que obviamente abanderado por las acciones del gobierno del estado de Tlaxcala aterrizan a través del Fideicomiso y luego a través del Museo de la Memoria para promover varias instancias, no solamente las propias del Fideicomiso Colegio Historia de Tlaxcala. Juan Carrillo Gil, estudiante colombiano de origen, radicado en Canadá desde hace 13 años, estudiante de la Universidad de Calgary, comenta de sus experiencias y proyectos una vez que conoció Tlaxcala. Ha sido una experiencia excelente, la cultura es muy, muy, muy rica, es muy diversa también y tiene muchos factores, muchos elementos y es muy interesante ir acá y ver todos esos elementos en conjunto. Hay estudiantes de español, hay estudiantes de estudios latinoamericanos, hay estudiantes de comunicaciones, hay estudiantes de arqueología, hay estudiantes de antropología en mi grupo. Entonces cada uno viene acá y ve la cultura, pero también de acuerdo a su entorno. Entonces yo vengo acá y me gusta, por ejemplo, estudiar las relaciones que hay de poder, las relaciones culturales, las relaciones de los géneros, las relaciones de edad, entonces todas esas relaciones que tienen que ver con el poder. Juan Carrillo refirió, le gustó la estructura no solo arquitectónica del Museo de la Memoria, sino de contenidos y su organización. Información que al regresar a Calgary, compartirá con amigos y familiares. Para Sistema de Noticias, Edith López.